hola qué tal amigos mi nombre es juan carlos ocampo de soluciones y alternativas este canal de youtube bien les quiero hablar de un tema muy importante que es la capacitación verdad bien en los años 90 cuando estudiaba yo la licenciatura en administración en alguna ocasión escuché un conferencista en aquellos años que decía que todo todo lo que sube tiende a bajar si todo lo que sube tiende a bajar pero nos decía que viéramos la vida en retrospectiva o sea que lo viéramos de manera diferente si todo lo que baja tiende a subir y por qué les digo esto porque ahorita estamos en un lapso en el mundo estamos en la baja estamos en la parte estamos en el clímax estamos en la parte baja de la economía de muchas cosas de muchos pensamientos entonces porque la capacitación bien él decía que los tiempos de temporada baja eran importantes para capacitar al personal que teníamos que capacitar porque cuando llegue la temporada y suba esta parte cuando salgamos de la pandemia la gente iba a estar más más capacitada y a qué voy a esto si él decía son tiempos de preparación son tiempos de preparación o sea yo entiendo esto que como ahorita que está la pandemia podrían estar en capacitación en línea o sea podrían estar aprendiendo nuevas fuentes o sea no que estén nada más en su casa sino que les están los cursos y que estén retroalimentándose a través de plataformas como classroom a través de plataformas como zoom a través de plataformas como el modo o las plataformas que ustedes quieran o sea que tuvieran a la gente un poco apoyándole inclusive en un curso en una capacitación de ventas en una capación de capacitación de marketing capacitación de adiestramiento de algo de alguna actividad por ejemplo de términos hay muchas capacitaciones que pudieran hacer en vez de ahorita que se paraliza la cuestión de las actividades la actividad económica pues es tiempo de capacitar dice son tiempos de preparación capacitación intensa qué pasa las empresas que nos que no han parado o las empresas que están capacitando su personal ahorita nos van a tener un valor adicional porque el capital más importante de una organización es el capital humano si aunque la gente diga en la parte financiera el recurso material todo esto pero el recurso humano bien capacitado se ve se ve y puede generar muchas ideas muchas ideas por eso son tiempos de preparación capacitación intensa hay que darles capacitación a nuestra fuerza de ventas a nuestra fuerza de recursos humanos recursos materiales en la que en la empresa o donde te ubiques hay que mandarles audios hay que mandarles cursos hay que abrir cursos en línea hay que no sé en fin un sinfín para lograr este contexto para lograr que la gente está capacitada inclusive le pueden dar un bono a quien haya tomado los cursos y los pueda explicar si bien dice decía este conferencista decía funcionemos a la inversa o sea ahorita que es por ejemplo él ponía un ejemplo en aquel en aquellos años que decía en semana santa no me voy a dar no me voy a poner a dar capacitación a la gente que trabaja en un hotel porque no le van a hacer caso en diciembre no le iba a poder dar cursos a las personas de comercio porque son las temporadas altas entonces en las temporadas bajas como ahorita es una oportunidad de capacitar y tener mejores seres humanos mejores en subordinados mejores empleados mejores trabajadores mejores personas y capacitar y dar cursos de valores dar cursos de lo que ustedes como empresa requiere si entonces son tiempos de cambio entonces si estamos ahorita a la baja capacitación es la parte más importante verdad entonces les reitero mi nombre es juan carlos ocampo y la recomendación es tiempos de capacitación ojalá este vídeo alguien lo escuche y le enseñen algo inclusive algo que le guste al trabajador si por ejemplo no sé hablar en público no sé cursos de computación cursos básicos para que su gente pueda desarrollarse y tener un crecimiento porque no es lo mismo capacitación que adiestramiento ni desarrollo ni crecimiento personal si hay personas pues le voy a poner un ejemplo de personas que se dedica a barrer y nada más se dedica a barrer pero quizás esa persona tenga intención de escalar en su en su plataforma en su trabajo verdad dios los bendiga dios los ilumine y estamos aquí trabajando intensamente si tenemos que trabajar duro 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 en mi caso estoy trabajando en mis vídeos estoy trabajando en preparando clases estoy leyendo estoy haciendo muchas cosas que me llenan el alma dios los bendiga que tengan buena tarde buena noche gracias